Las locas ilusiones Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo Abandoné mi casa para ver la capital Como recuerdo el día feliz de mi partida Sin reparar en nada de mi tierra me alejé Y mientras que mi madre, muy triste y sollo santo Decía, mi hijo mío, llévate mi bendición Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños Y veo realizada la ambición que en mi querer forjé Es cuando el desengaño de esta vida me entristece Y añoro con dolor mi dulce hogar Luché como varón para vencer Y pude conseguirlo Alcanzando mi anhelo de vivir con todo esplendor En medio de esta dicha me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé mi corazón Las locas ilusiones Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo Abandoné mi casa para ver la capital Como recuerdo el día feliz de mi partida Sin reparar en nada de mi tierra me alejé Y mientras que mi madre, muy triste y sollo santo Decía, mi hijo mío, llévate mi bendición Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños Y veo realizada la ambición que en mi querer forjé Es cuando el desengaño de esta vida me entristece Y añoro con dolor mi dulce hogar Luché como varón para vencer Y pude conseguirlo Alcanzando mi anhelo de vivir con todo esplendor En medio de esta dicha me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé mi corazón Alcanzando mi anhelo de vivir con todo esplendor Alcanzando mi anhelo de vivir con todo esplendor Para tu amante enternecido Hoy solo soy tu amigo de ocasión Tú esperas que yo vuelva arrepentido Y yo jamás te iré a pedir perdón Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño Debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día He de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres volver más Yo mi querer guardado he de casar Los dos estamos ahora frente a frente Los dos sabemos lo que el alma siente Si te he de confesar la triste realidad Si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño Debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día He de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres volver más Si por temeridad no quieres volver más Yo mi querer guardado he de casar Los dos estamos ahora frente a frente Los dos sabemos lo que el alma siente Si te he de confesar la triste realidad Si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño Debemos confesar que terminó Que terminó Si es verdad lo que me dices Que todo amor tan solo es mío No comparto porque tardas en unirte junto a mí O es que alguna duda tienes O quizás ya no me quieres Puede ser que otros quereres Te hagan proceder así Si es que no quieres más seguir conmigo En la franqueza Y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor Que inútil nos juramos Aunque sufra por amarte tanto La mejora de un hondo que paranto No me importa si así lo has querido Bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero No alzarás nunca en tu camino Y verás Que cruel el destino Te consumirá Si es que no quieres más seguir conmigo En la franqueza Y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor Todo ese amor Que inútil nos juramos Aunque sufra por amarte tanto La mejora de un hondo que paranto No me importa si así lo has querido Bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero No alzarás nunca en tu camino Y verás Que cruel el destino Te consumirá Brilla tu frente columbre La mía es pálida y mustia Tú eres la paz Yo la angustia Yo el abismo Tú la cumple Eres dulzura hechicera Y amargo dolor me diste Eres tú la primavera Yo el invierno oscuro y triste Son como cielos en calma Son como soles tus ojos Pero iluminan a mi alma Sus sabrosos Si eres el sol Sempiterno de mi anhelo ¿Por qué no matas El hielo del invierno? Este hondo amor de mi vida Para un corazón tan cierto Es como flor que se ha abierto Sobre el dolor de una herida A veces quiero olvidarte Matar esta pasión tierna Pero como no adorarte Como corazón dejarte Sin tu amor Hay noche eterna Amor Celeste Ardentía Juego santo de ideal Eres La tortura mía Pero eres también banal Sin ti La vida sería Vía arenal Dulces ojos Encendé siempre mi amor Aunque haya puesto el dolor Sus obrojos En la hoguera del amor Como el fango de agua oscura Copa del cielo El fulgor Su amargura Idolatará su dulzor En la noche de mi pena Pon la aurora de mi encanto Mira que te quiero tanto Mi morena Mi morena En las lejanías dejé mis tristezas he forjado solo mi robusta sed oscuro no valgo todas las grandezas que siento muy hondo que siento muy hondo dentro de mi ser que siento muy hondo dentro de mi ser vago en el silencio de mis noches largas camino en la sombra sin hallar la luz mis lágrimas dulces saben más amargas ya no hay quien me ayude a cargar la cruz mis lágrimas dulces saben más amargas ya no hay quien me ayude a cargar la cruz no hay quien me ayude a cargar la cruz soy un retrasado de la caravana soy un proletario de la incomprensión soy uno de tantos de la creya humana que nada le queda que nada le queda más que el corazón que nada le queda más que el corazón corazón y anciano ya no hay quien me quiera ya para mis huesos cuando yo me muera tal vez lo más blando tal vez lo más blando será el ataúd ya para mis huesos cuando yo me muera tal vez lo más blando tal vez lo más blando será el ataúd tal vez lo más blando tal vez lo más blando así Yo tengo una chica linda La que me hace padecer Cuanto diera en esta vida Por ser el dueño de su querer Ella sale muy airosa Por el parque a pasear Qué bonita es su mirada Con su elegante modo de andar Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno de un gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Calma mi pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón No hay como ser Con mi chica linda Por su cuerpo y por su andar Qué bonita es su mirada Y su sonrisa es un madrigal Por eso a mi chica linda Me la quisiera robar Porque yo no sé hasta cuándo Tendré esta pena Que soportar Chica linda Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno de un gran amor Chica linda Chica linda Déjame besar tu boca Calma mi pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón Ese amigo No más se me hice Hasta el por de la copa de champán Que esta noche de farro y alegría El dolor que hay en mi alma Quiero ahogar Es la última farra de mi vida De mi vida Muchacho que se va Mejor dicho Se ha ido atrás de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise Muchacho si la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quien sabe que hará Ese mozo más champán Que todo mi dolor Bebiéndole de ahogar Y si la ven Amigos díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos No más la última copa Que tan bien En ella orientará Ofreciendo En algún print Y su boca Que otra boca Más feliz la besara Ese amigo No más éseme y llene Hasta el por de la copa De champán Que mi vida Se ha ido atrás De aquella Que no supo mi amor Nunca apreciar Yo la quise Muchacho si la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho Y ella quien sabe que hará Ese mozo más champán Que todo mi dolor Bebiéndole de ahogar Y si la ven Amigos Díganle Que ha sido por su amor Que mi vida Ya se fue Tienes todo el encanto Todo el perfume El soñador Que al contemplar Te siento Que tú me inspiras Un grande amor Ese amor Que no puedo Más tiempo soportar Y hoy cariñosamente Mi corazón Yo te vengo a dar Suplicante Tu mirar seductor Y de tus labios rojos Un dulce beso Que sea de amor Suplicante Suplicante Te imploro No me hagas padecer No dejes que mi vida Sufre en silencio Sin tu querer Brindame Brindame de tus ojos Tu mirar seductor Y de tus labios rojos Un dulce beso Que sea de amor Y de tus labios rojos Un dulce beso Que sea de amor Nocturno Deselaje deslumbrante Tu encanto Rememoro a cada instante Romance De un momento En que viviera Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada Un amor Que nadie tuvo Para vivir Aunque así hago el destino Dividió nuestro camino Y angustiado Para siempre Te perdí Fatalidad Y ciclo cruel Que en mi rodar Se llevó El más valioso cojel Que tu querer Me brindó El calor Permanente De un cariño Que ávido Como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño Puras Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero En mi noche Tu regreso Al sitio Donde un beso Fue chispa De mi fe Estrella Pujitiva De mi anhelo Te llevas Por desconocido cielo Dejeme No me robes La alegría Sin tu lujo luminoso Mi existencia Es un destrozo Oh gitana Son tus ojos Mi guión No te apartes Del camino Bella luz Que me iluminas Oh gitana Mi nocturno De pasión Fatalidad Signo cruel Que en mi rodar Se llevó El más valioso Poyel Que tu querer Me brindó El calor Permanente De un cariño Que ávido Como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño Con fugaz Te campó en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero En mis noches Tu regreso Al sitio Donde un beso Fue chispa De mi fe De mi fe Da pena Saber tu hipocresía O sufres De alguna enfermedad Después Que gritaste Y divulgaste Hoy buscas Nuevamente Su amistad Después Que gritaste Y divulgaste Hoy buscas Nuevamente Su amistad Que voluble Y despreciable Te mostraste Sabes bien Que es la madre De tus hijos Sabes No es aquel Tronco seco Que nombraste Ni tampoco Ese luto Está de más Sabes No es aquel No es aquel Tronco seco Que nombraste Ni tampoco Ese luto Está de más Hoy la ruegan La reclamas Y la llamas Que sacaste Con pregonar La verdad Que poco tiempo Te duró Tu herida Y en boca De todos Está tu falsedad Que poco tiempo Te duró Tu herida Y en boca De todos Está tu falsedad No llores hermano La vida es así Hoy la ruegas Hoy la ruegas La reclamas Y la llamas Que sacaste Con pregonar La verdad Que poco tiempo Te duró Tu herida Y en boca De todos Está tu falsedad Que poco tiempo Te duró Tu herida Y en boca De todos Está tu falsedad Y en boca Hace ya mucho tiempo que mi pecho casi muere de dolor No podía acercarme por la casa donde vivimos los dos Quería hasta matarme y yo mismo me odiaba Hasta que Dios del cielo me mandó consuelo y me dio valor Hasta que Dios del cielo me mandó consuelo y me dio otro amor Hoy que te han abandonado, que te encuentras sola no sabes qué hacer Hoy que te encuentras deshecha sin ningún amparo me viene a saber Cuanto lo siento de veras pero lo que hiciste no tiene perdón Busco otro ser que te quiera que tú ya saliste de mi corazón Cuanto lo siento de veras pero lo que hiciste no tiene perdón Busco otro ser que te quiera que tú ya saliste de mi corazón Que te quiera que tú ya saliste de mi corazón Porque te quiera que te quiera que algo que mientras возможas sobre ti Hoy que te han abandonado Que te encuentras sola No sabes qué hacer Hoy que te encuentras deshecha Sin ningún amparo Me viene el sol Cuanto lo siento de veras Pero lo que hiciste No tiene perdón Busco otro ser que te quiera Que tú ya saliste de mi corazón Cuanto lo siento de veras Pero lo que hiciste No tiene perdón Busco otro ser que te quiera Que tú ya saliste De mi corazón Con la fe verdadera Del alma noble y pura Con íntima ternura Mi amor te consagré Te dije que era tuyo Te dije que te amaba Que solo en ti pensaba Y así lo cumpliré Será porque te quiero Y te hago con pasión A Dios en mi oración Infloro tu bondad Tú siendo mi esperanza Como no lo íntimo de mi alma Y así, así, virgen A quien reclama mi corazón Piedad Tú siendo mi esperanza Como no lo íntimo de mi alma Y así, virgen A quien reclama mi corazón Piedad Con la fe verdadera Del alma noble y pura Con íntima ternura Mi amor te consagré Te dije que era tuyo Te dije que te amaba Que solo en ti pensaba Y así lo cumpliré Será porque te quiero Y te amo con pasión A Dios en mi oración Infloro tu bondad Tú siendo mi esperanza Como no lo íntimo de mi alma Si, así, virgen A quien reclama mi corazón Piedad Tú siendo mi esperanza Como no lo íntimo de mi alma Si, así, virgen A quien reclama mi corazón Piedad Eres tan linda y buena Que yo quisiera Que tu cariño nunca Me abandonara Porque tan solo es tuya Mi vida entera Que el alma si me olvidas Me la arrancaba Feliz me siento Vida de mi vida Cuando me miras Cuando yo te miro Cuando me besas Cuando yo te beso Si tú suspiras Yo también suspiro Acariciado Siempre viviremos En el romance Dulce y perfumado Por esta dicha Que ambos sentiremos Por el cariño Que tú me has brindado Feliz me siento Feliz me siento Vida de mi vida Cuando me miras Cuando yo te miro Cuando me besas Cuando yo te beso Si tú suspiras Yo también suspiro Acariciado Siempre viviremos En el romance Dulce y perfumado Por esta dicha Que ambos sentiremos Por el cariño Que tú me has brindado Ho, 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 ho ¿Por qué suspiras? ¿Qué piensas de mí cuando te miro yo? ¿Por qué tus ojos me dicen que sí? Si sé muy bien que no, si mi consuelo es mirarte no más Para vivir por ti, ¿por qué me llamas y luego te vas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Si tú no estás, la vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón ¿Por qué te vas? Me he desesperado, adiós No es posible que seas así No puedo vivir sin ti Si tú no estás, la vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón Porque te vas, me desesperado, adiós No es posible que seas así No puedo vivir sin ti Sin ti El día que me olvides, alma mía Yo sé que existirás en mi penar Al verme solo triste y olvidado Mi vida la daría a arrancar Mi vida la daría a arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nada que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor, todo te entregué El amor que te profeso es el más puro mujer Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser El día que me olvides, alma mía Yo sé que existirás en mi penar Al verme solo triste y olvidado Mi vida la daría a arrancar Mi vida la daría a arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nada que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor, todo te entregué El amor que te profeso es el más puro mujer Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Presiento de que tú vas a quererme Que mi ofrenda de amor compartirás Siempre sabremos decir Que nos queremos los dos Y en dicho llanto reinará siempre el amor Siempre sabremos compartir nuestras dos vidas Y unirnos con el alma hasta la muerte Sabremos compartir nuestras dos vidas Y unirnos con el alma hasta la muerte Le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos Y nos da un fruto que culmine nuestro amor Le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos Y nos da un fruto que culmine nuestro amor Presiento de que tú vas a quererme Que mi ofrenda de amor compartirás Siempre sabremos decir Que nos queremos los dos Y en dicho llanto reinará siempre el amor Siempre sabremos decir Que nos queremos los dos Y en dicho llanto reinará siempre el amor Sabremos compartir nuestras dos vidas Y unirnos con el alma hasta la muerte Sabremos compartir nuestras dos vidas Y unirnos con el alma hasta la muerte Le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos Y nos da un fruto que culmine nuestro amor Le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos Y nos da un fruto que culmine nuestro amor ¿Dónde estarás amor que yo te espero? Surge en mi nueva vida una esperanza De poderte encontrar en mi camino Y pedirte perdón porque te quiero Volverás junto a mí porque mi corazón se fue contigo Llegarás porque a ti un pedazo de mi alma yo te di Dulce amada mía Luz de mi esperanza Dame tu consuelo Que mi corazón está llorando por tu añoranza Lucerito triste Que alumbras mi vida Dile que regrese Dile que mi amor está esperando siempre a su amada ¿Dónde estarás amor que yo te espero? Surge en mi nueva vida una esperanza Surge en mi nueva vida una esperanza De poderte encontrar en mi camino Y pedirte perdón porque te quiero Volverás junto a mí porque mi corazón se fue contigo Llegarás porque a ti un pedazo de mi alma yo te di Dulce amada mía Dulce amada mía Luz de mi esperanza Dame tu consuelo Que mi corazón está llorando por tu añoranza Lucerito triste Que alumbras mi vida Dile que regrese Dile que mi amor está esperando siempre a su amada Cual un mirlo que vuela perdido En noche callada Llorando un amor Voy sin rumbo buscando aquel nido Los amorosos brazos Que el tiempo me negó Quisiera aprisionar el tiempo entre mis manos O que el mundo lo gire en sentido contrario Que las noches de luna fueran interminables O que la primavera floreciera mil años Que el agua de los mares fuera como el almíbar Que no existe el infierno en la imaginación Que en la bella alborada de un día inesperado Me hubieras demostrado Sabiendo que muevo por tu amor Viajemos a otro mundo Tomados de la mano Bien sabes cuánto sufro Que cuento en mi dolor Ven mátame diciendo Que mi sufrir fue vano Y moriré sabiendo Que muero por tu amor Ven mátame diciendo Que mi sufrir fue vano Y moriré sabiendo Que muero por tu amor Y moriré sabiendo Y moriré sabiendo Que mi sufrir fue vano No puedo verte triste Porque me matas Carita de bella Mi dulce amor Me duele tanto el santo Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufrir Indecible Si te entrendeces No quiero Que la duda Te hagas llorar Hemos jurado Amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre mi cadáver Dejar caer Todo el santo Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Conto del alma Llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Si tú mueres primero Yo te prometo Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma Llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón De nuestro amor ¡Gracias! 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 Yo he preguntado ¡Gracias! 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 Yo sé que volverás, yo sé que un día suspirarás unidas nuestras bocas y otra vez en la noche oscura y fría se juntarán nuestras cabezas locas. Sé que en tus horas de nostalgia evocas el ámbar de mi piel y sé que sueñas estremecida entre tus manos posan dos palomas, dos palomas nevadas y cedeñas. Más yo también cuando la alondra canta sueño en tu amor y mi tristeza es tanta que ya su peso el corazón ahoga mi vida silenciosa y pasajera en el esquí azul de la quimera sobre las aguas del recuerdo boga. Sé que en tus horas de nostalgia evocas el ámbar de mi piel y sé que sueñas estremecida entre tus manos posan dos palomas, dos palomas nevadas y cedeñas. Esta noche yo me quiero emborrachar olvidarme de sus ojos, olvidarme de sus labios, de esos besos que me queman y me arrastran al abismo del dolor. Traiga a mi mamá licor para beber, no me importa lo que digan si mi amor, si mi pena o mi alegría siempre ha sido solo mía y hoy me amarga recordar, me juraba eternamente de un amor que era mentira, yo la amaba ciertamente y me arrastran al abismo del dolor. No me importa lo que digan, si mi pena o mi alegría siempre ha sido solo mía y hoy me amarga recordar. Me juraba eternamente de un amor que era mentira yo la amaba ciertamente de un amor que era mentira yo la amaba ciertamente y besándome engañó traiga a mi mamá licor para beber, no me importa lo que digan si mi pena o mi alegría siempre siempre ha sido mía y hoy me amarga recordar. Una mañana fría vi junto a mi ventana una paloma helada, herida por el dolor la tuve entre mis brazos, también se rezo herida pero la ingrata un día se fue, sin decirme adiós la tuve entre mis brazos, también se rezo herida pero la ingrata un día se fue, sin decirme adiós igual que esa paloma también, llegaste hasta mi nido después te vi sin esperanza, sin fe y tan entristecida yo te brindé cariño, te di mi vida entera borré tus amarguras y con para ti tus penas después al poco tiempo noté, que ya no me querías mi amor pero ya me demostraba tu amor, que a mi mente entestecida volaste de mi lado, sin una despedida igual que esa paloma desagradecida una mañana fría vi junto a mi ventana una paloma helada, herida por el dolor la tuve entre mis brazos, también se rezo herida pero la ingrata un día se fue, sin decirme adiós la tuve entre mis brazos, también se rezo herida pero la ingrata un día se fue, sin decirme adiós igual que esa paloma también, llegaste hasta mi nido después te vi sin esperanza, sin fe y tan entristecida yo te brindé cariño, te di mi vida entera borré tus amarguras y con para ti tus penas después al poco tiempo noté, que ya no me querías mi amor frialda me demostraba tu amor, que a mi mente entestecida volaste de mi lado, sin una despedida igual que esa paloma desagradecida volaste de mi lado, sin una despedida igual que esa paloma desagradecida para qué quieres regresar ya no puedo quererte como antes ya no puedo ni debo volver a sufrir otro cruel desengaño me dejaste olvidando mi amor no pensaste en que yo sufría y ah, para qué ya no quiero que me hagas más daño no quería hacerte sufrir me cegaba el amor de la otra hoy comprendo pues toda ilusión y ahora quiero volver a tu lado he sufrido tanto como tú saboreando el dolor del encargo no volveré a dejarte otra vez ni pensarlo miremos a la luna que ya no se está mirando porque ya con el tiempo todo iremos olvidando no nos separaremos jamás si nuestro cariño vale mucho más no nos separaremos jamás si nuestro cariño vale mucho más miremos a la luna que ya no se está mirando porque ya con el tiempo todo iremos olvidando no nos separaremos jamás si nuestro cariño vale mucho más no nos separaremos jamás si nuestro cariño vale mucho más con la fe verdadera del alma noble y pura con íntima ternura mi amor te consagré te dije que era tuyo te dije que te amaba que solo en ti pensaba y así lo cumpliré será porque te quiero y te hago con pasión adiós en mi oración imploro tu bondad tú siendo mi esperanza como no lo íntimo de mi alma si así virgen a quien reclama mi corazón piedad tú siendo mi esperanza como no lo íntimo de mi alma si así virgen a quien reclama mi corazón piedad con la fe verdadera del alma noble y pura con íntima ternura mi amor te consagré te dije que era tuyo te dije que te amaba que solo en ti pensaba y así lo cumpliré será porque te quiero y te amo con pasión adiós en mi oración imploro tu bondad tú siendo mi esperanza como no lo íntimo de mi alma si así virgen a quien reclama mi corazón piedad tú siendo mi esperanza como no lo íntimo de mi alma si así virgen a quien reclama mi corazón piedad piedad yo 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Gracias.